Yo te divinaré en ti, como yo vivo en ti, Padre, yo te resucitaré, yo te resucitaré, yo te resucitaré en el día final. Yo soy esa bendita que se prueba y no se siente ser, yo te resucitaré en ti, como yo vivo en ti, Padre, yo te resucitaré, yo te resucitaré, yo te resucitaré en el día final. Yo te resucitaré, yo te resucitaré, yo te resucitaré, yo te resucitaré, yo te resucitaré en ti, Padre, yo te resucitaré, yo te resucitaré en ti, Padre, yo te resucitaré en ti, como yo vivo en ti,